Luz Willis Luz Willis ¿Qué quieres? Soy Bruce Willis Luz Willis Ligo acá arriba en este pedazo de piedra Cada 24 horas le doy una vuelta a la tierra Cada que paso encima de Estados Unidos te saludo Hola No te preocupes Ya sé que no me ves No tienes que responderme el saludo Hola, ¿qué es? Eso me pone triste Pero cada vez que me acuerdo que Demi Murcia se divorció de Ashton Gottschall Me pongo muy contento No, no es cierto Bruce Willis La verdad es que me ha acompañado durante 28 años O yo a él Me gusta imaginar quién sabe Pues vamos con Jim Carrey Pero quiero ir en orden más o menos Después de Luz de Luna Por allá apareció MacGyver Si alguien se acuerda Es que no es tan chavo MacGyver era una persona Digamos que un espía norteamericano Al que cada capítulo le tocaba quedarse encerrado en un clóset Y en ese clóset había una bomba atómica Cada capítulo Y eso lo tenía su navaja del ejército suizo Esas rojas Un clip Un garcito marinela Y con eso desarmaba la bomba atómica Salvaba a Cuernavaca Porque la bomba estaba ahí en el Cacaranta Salvaba a Cuernavaca Y salía volando en un avión ultraligero Era increíble lo que hacía MacGyver Pero bueno La verdad es que Hablaba así tal cual como hablo Es lo más natural que he hecho en mi vida Ahí voy con Sam Pranigan también por supuesto Antes Los años maravillosos ¿Se acuerdan de los años maravillosos? Sí La vida de Kevin Arnold Que decía Y entonces sucedió En ese momento supe exactamente lo que tenía que hacer Salí de mi casa Tomé el auto Agarré la carretera Y me vine al Cacarantos Para venir aquí el sábado Con todos ustedes aquí Muy padre esta serie Me gustaba mucho la música Por ahí me encontré a Jim Carrey De repente por supuesto Claro que sí Lo doblo desde hace mucho Y lo he doblado en casi todas las películas Que he filmado también No en todas pero en la mayoría Desde Ace Ventura Mentiroso Mentiroso El Grinch Mi encuentro con este El Todopoderoso Etcétera Muchas películas Hace poco lo doblé En la de Los Magos Con Steve Carrey No lo doblé en Kikas 2 Porque doblé Kikas 1 Al Malvado Entonces no podía doblarlo a él Porque todavía grabado en la primera película Pero me hubiera encantado Pero bueno De Jim Carrey me acuerdo Sobre todo de Mentiroso Mentiroso ¿Se acuerdan? Sí Azul 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 El maldito bolígrafo es azul Usted la atacó La sedujo Se acostó con ella La rellenó como pavo para Navidad ¡Pavo! 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 El Grinch ¿Esos quién? Voy a acabar con ellos ¿Taxi? Es porque soy verde, ¿verdad? Max Estoy sintiendo Max Te amo A mí me pagan por divertirme, la verdad ¡Wow! Soy muy afortunado Déjenme que les cuente Zafranigan por ahí Zafranigan es un patanza ¿Saben? Sí Pero es adorable ¡Oh! Kiff, tuve sexo con una mujer ¡Adiós a la tribulación! ¡Ay, por cierto, Kiff! Vuelvo a sentir esa cosquilla en la pierna Así que Inclínate, Kiff ¡Pobre, Kiff! Es un desgraciado Estamos a punto de ser destruidos Por ese proceso interestelar Así que le voy a pasar el manto de la nave a uno Para que me echen la culpa A ti, Kiff Ahora Es un desgraciado Pero la verdad, también adorable No me encanta La verdad, me gusta mucho doblar a Zafranigan Y todavía, de repente Hay cosas nuevas Ha habido un par de películas Y la serie nueva La temporada nueva de Futurama Sí Bueno Todos estos personajes Estas series Pero saben que también he grabado en anime Quiero decir algo Anime ha habido desde que yo era niño Por supuesto Yo crecí con Meteoro Astro Boy La Princesa Caballero Marino Etcétera, etcétera Pero ese era un anime Digamos que Un poco light No había Tanta violencia Pero de pronto Hubo un anime Que asustó a México Y durante 10 años Frenaron la llegada de ese anime Durante 10 años Las mamás mexicanas Y las televisoras Pensaron que no era Lo que querían que sus hijos dieran En la televisión Así que durante 10 años Frenaron Los Caballeros del Zodiaco Sin embargo En algún momento Por todos los fans Todos los fans del anime Todos los otakus No pudieron seguirlo frenando Y llegaron los Caballeros del Zodiaco Y en estos Caballeros del Zodiaco Viene un personaje El hermano que me lo desaga Canon Canon de Géminis Y me lo dieron hace como 20 años Y la verdad fue algo Histórico para mí en mi vida ¿Por qué? Porque Canon es malo Y saben A mí siempre me dan a los buenos En las series Yo tengo voz de Papá Gerber Entonces Siempre me dan a los buenos De veras Voz así de ¿Qué pasó, hijo? No, vete a jugar con tus amigos Anda Ay, amigo Entonces Pero me dieron a Canon Y Canon Como todos los malos Se ríe Maravilloso De verdad Interpretar a un malvado No saben Lo que se disfruta Saga Saga No sabes cómo te odio Saga Tú dices que eres bueno Pero yo sé que eres malo Como yo Que quiero ser malo Te odio porque tienes nombre de ropa interior Saga ¿Por qué no te llamas Calvin Cain? Y te voy a destruir con una Explosión Galáctica ¿Quién eres? Y grabé otro malvado también En Sailor Moon Netflix También Malvado Risa malvada Las estrellas lo saben todo Y que triángulo lo hay Que no sé qué Pero ¿saben qué pasa? Cuando vienen Netflix Le pasa lo que no le puede pasar a ningún malvado No le puede pasar jamás Que un malvado Se enamore Nunca Los malvados no se pueden enamorar jamás Tienen que considerarse Y conservarse malvados Toda la vida ¿Por qué? ¿Qué le pasa a un malvado Cuando se enamora? Y este Se enamoró de Molly Y no solo se enamoró de Molly Se murió en sus brazos Oh Molly Me estoy muriendo No, no te mueras Sí Molly Me estoy muriendo No, no te mueras Que sí Que me estoy muriendo Y después no muere Chafa 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 Un malo cuando se enamora Pasa de ser malo Como siempre digo Malo A ser Maleta Malo Maleta Malo Vegeta Se enamoró Se enamoró El chaparrito De uno Ay Ternurita Dos hijos Le hizo O sea De verdad Es un mandilón Me lo imagino En su casa Lavando los platos Saca a los perros A pasear No trabaja Algo de hacer Goku lava los platos Pero porque Goku Quiere ayudar en su casa Goku quiere Goku quiere ayudar En su casa Cuando está Cuando no está muerto O de parranda Nunca está Pero bueno Cuando está ahí en casa Él trata de cooperar En la casa Sí, comiendo Se traga todo lo que Mil consigue ¿Cómo le hacen? Bueno Después de Los caballeros Y de Sailor Llegó Dragon Ball ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Yo estoy en Dragon Ball Desde el principio Porque Yo no me di cuenta Pero mi hijo Me lo recordó Hace unos años Y de verdad Fue sorpresivo Así de Así es cierto ¿Verdad? Porque me dijo Tú estás en Dragon Ball Desde el principio Papá Le dije No, bueno Yo entré Cuando creció Goku No, no, no Desde el principio Bueno Doblar Maestro Roche Allí en un episodio Cuando sale joven No Desde el principio Bueno Si Hice aquel Coronel No La primera voz Que se escuchó Cuando salió Dragon Ball Al aire Fue la tuya Tú eres La voz de los créditos De Dragon Ball Y yo no me acordaba ¿Saben qué? Un día iba caminando Por uno de los pasillos De la compañía Y me encontré A Carlos Salgado Que era Carlos Salgado Junior El hijo del dueño De la compañía Producciones Carlos Salgado Ahí se grabó Se empezó a grabar Dragon Ball Y Carlos me dijo Mario ¿Me grabas un inserto? Los insertos son estas líneas Que aparecen como Berlín 1936 Cuidado Eh Propiedad privada No pase Cuidado con el perro ¿Me guardan el lugar? ¿Me guardan el lugar? ¿Me dice? ¿Me guardan el lugar? Me parece la palabra Dragon Ball Es que se pasa Dices ¿Lo digo en español? No, no Hay que decirlo en inglés Si quieres lo digo en español Las bolas del dragón No Las pelotas del dragón No Entonces ¿Cómo lo van a...? Son esferas Ah, perdón Las esferas del dragón El patrón Sí, porque si no Nos hubieran albureado No, tú lo dices en inglés ¿Ok? Y entonces dije Dragon Ball ¿Cómo lo van a...? ¿Cómo lo van a...?